en esta mesa de tendencias vamos a conversar y con Silvia sobre el aporte de la archivística de la información hay dos elementos que me parecen muy importantes de las que les traen en la distribución más adelante, Julia que nos abre la estructura, diálogos y construcciones de la visión del conocimiento y así aborda un tema muy interesante en torno a la producción artística, tecnológica y la necesidad de la memoria cultural. Yo creo que esta categoría de memoria cultural va a ser muy importante y su aporte de la arquivística de la ciencia de la información. Julia es profesora titular de biblioteconomía y ciencia de la información en la facultad de filosofía y ciencia y letras de la Universidad de São Paulo. Le doy entonces la palabra a Julia. Gracias. Buenas tardes. Peço perdón. No, no falo. No, no falo. No, no falarei devagar em português para tentar explicar o que consiste este trabalho. Yo creo que es un trabajo con autoridad y a quien es responsable de la ciencia de laintroducción y en el curso, profesora Leida, que tiene una formación bien diferente de la me. Nosotros hacemos esta tentativa real de construir colaboraciones a partir de los puntos de vista diferentes en nuestro curso. Mi formación es más de naturaleza literaria. Mi formación es en economía y administración. Entonces, cómo construir estas fuentes. A idea de este trabajo fue a partir de la análisis de la producción científica en la área de Ciudad de Información, en el Brasil, que, a través de algunos conceptos chaves, que son gestión de conocimientos y arquivos. Só que, nos levantamos las principales bases de datos de Ciudad de Información, la gráfica, los periódicos chaves, para verificar la existencia, la consistencia, primero, de un concepto que es este de arquivos culturales. Y la relación entre arquivos culturales y gestión de conocimientos. Este trabajo no pisa una discusión sobre el arquivo y su essencia, pero sobre el arquivo y su circulación de las posibilidades de atención. Entonces, estamos, en realidad, en el hábito de la mediación. Y es por eso que, en la construcción, en la construcción, en la construcción de este concepto de arquivo cultural, procuramos las contribuciones de otras áreas que, efectivamente, en su uso, en su busca de definición de temas como documentos como arquivos, passaron a contribuir, obligaron a ciencia de información a rever algunos de estos conceptos ligados a los arquivos traducionales o tratamiento de los arquivos traducionales. Siempre que estamos en esta dimensión, encontramos, nos encontramos con un diálogo muy interesante con quien trabaja, efectivamente, con arquivos en su fácilización, desde los arquivos correntes, los arquivos más... que nos definimos traducionales, no solamente como compostos por materiales en papel, pero por la razón por la cual fueron creados, o arquivo tradicional como o producto de una entidad que busca se repetir entre aspas dentro de ese arquivo, que tiene una función comprobatoria, que tiene una función jurídica. Entonces, nos separamos siempre con problemas, porque, en realidad, cuando hablamos de arquivos culturales, no pensamos solo en la materialidad, porque también los arquivos editos traducionales hoy son, en alguna literatura, ya definidos como libros, en parte porque materias físicos ya diferenciados, no solo en papel, en parte porque digitais, o termo arquivo ya existe, ya es parte de la literatura, pero arquivos culturales se atrevan a otro tipo de idea que de la la que de la y de la historia y de la arte. Esta última, bien poco considerada en la ciencia de información, a no ser parcialmente en el ámbito de los estudios museológicos, pero que también, en verdad, poco dialogan con los acontecimientos, las transformaciones de esta área, en un olhar que, en la historia de arte, en un olhar que la lanza sobre su propia construcción, su propia idea de lo que es arte, de lo que es movimiento, de lo que es movimiento. Entonces, en primer lugar, yo gustaría discutir rapidamente las transformaciones conceituales de este tema aquí a lo largo del século XX, para pasar a enseñar a dar algunas bases para la idea de gestión y conocimiento y verificar efectivamente, en la producción del Brasil, lo que existe en este cruzamiento entre estas dos exposições. Entonces, a gente sabe que a memoria actual existe en formas de documentos de naturaleza variada, mapas, textos literarios, cartas, restos arqueológicos, vídeos, filmes, CDs, etc. Enfim, itens resistentes a mudança. Sabemos também que arquivo que decorre do termo veriguar quer significa também comércio, em primeiro lugar, governo. Então, o arquivo se sustenta desde o começo do poder. Então, a memoria do arquivo trabalha como uma máquina do tempo. E o fato de a memoria de arquivo separar a fonte do conhecimento daqueles que conhecem, ou seja, de ser observado como esse espelho ainda que profundamente deformante em suas entidades produtoras, leva autores, como Michel Sertot, a afirmar que o arquivo é uma memória expansionista, imunizada contra alteridade, o que muda é o valor, a relevância, o significado do arquivo, como os itens neles contidos são interpretados ou incorporados. Há dois mitos ainda presentes quando se conversa sobre arquivos, como aquele que nos faz acreditar que ele não é mediado, no sentido de que os objetos neles contidos significam algo fora da própria moldura do arquivo, enquanto na realidade o que torna um objeto parte desse arquivo, isto é, documento, é o processo pelo qual é selecionado para a análise. E o outro mito é que o arquivo retende a resistir às mudanças, à corrupção e à manipulações de interesses políticos, mas, na verdade, em partes dele podem aparecer ou desaparecer conforme os interesses mais diversos. Então, na definição, nas definições que hoje a gente encontra sobre arquivo, muitas vezes entra a ideia de invenção, enquanto sua narrativa se torna construção composta pelos materiais selecionados por grupos ou indivíduos que lhe fornecem forma e conteúdo. Nas palavras de Deleuze, o arquivo pode ser visto como algo audiovisual de uma época. A visibilidade e a enunciabilidade tornam-se os estratos das formações históricas que constituem o corpus desses arquivos, os quais, como o alerta Foucault, não são a acumulação de textos preservados por uma cultura, nem os documentos de seu passado, nem os testemunhos de sua identidade, bem como não são as instituições que permitem o registro e a preservação dos discursos a serem lembrados. Para Foucault, o arquivo é, em princípio, além do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos denunciados como acontecimentos simulares. Então, Foucault fala de um arquivo bem mais filosófico. O arquivo, como era entendido, se fragmenta em uma ideia de coisas dicas que permitem que os denunciados se articulem em figuras diversas, se combinem entre si em múltiplas relações. Os arquivos armazenam uma grande quantidade de dados, independentemente de sua natureza. Informações que, se bem administrava, produzem conhecimentos que podem contribuir de um modo significativo com o desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea como a gente tem. Para que os benefícios adquiridos do uso do conhecimento possam, de fato, gerar contribuições relevantes, acreditamos que a gestão do conhecimento necessariamente seja essencial. Então, diante disso, a produção da área da ciência da informação foi verificada com esses conceitos-chave de gestão do conhecimento e arquivos culturais. Não vou aqui tratar da tradição dos arquivos, porque já é bem conhecida, e, na verdade, queria falar do arquivo cultural como algo que sofre influências por parte das novas mídias, já a partir do século XIX. Obrigando, assim, a essa revisão conceitual que abrange, em um primeiro momento, a conceitualização de documento e, em seguida, qualquer um de arquivo. Se eu mudo uma definição do que está no arquivo, necessariamente eu vou ter que rever também a definição desse termo que é aplicável. Legoff fala de, constata uma verdadeira revolução documentária, já em 1898, que ele diz não é somente quantitativa, mas também tecnológica. Essa revolução, para esse autor, tende a promover uma nova unidade de informação, que leva à ideia de série. É muito importante isso, porque o Legoff nunca coloca em discussão a existência e a consistência dos arquivos produzidos até então. O que ele pensa e pensa alinhado com outros pensadores originários da filosofia, originários da história, originários da história da arte, ele pensa em constituir arquivos para a memória da cultura. Então, como esses arquivos devem ser pensados, devem ser construídos dizer que tornam-se necessários novos arquivos. A memória coletiva se organiza como patrimônio cultural. O novo documento é armazenado e manuseado nos pagos de dados. É necessária uma nova ciência que deve responder contemporaneamente às exigências do computador e à crítica de sua sempre crescente influência sobre a memória coletiva. Por outro lado, na mesma época, poucos anos antes, Foucault aponta que para os historiadores uma questão central é a reavaliação do uso e da definição do culto. Ele diz que não é mais para a história um material inerte, através do qual reconstruiu, reconstruiu, o que os homens fizeram ou disseram, os eventos dos quais somente os vestígios permanecem. Pelo contrário, ele diz que a história alterou sua posição em relação ao documento. Escolheu como seu ofício primário não a interpretação do documento, nem a tentativa de decidir se esse fala a verdade ou qual é o seu valor expressivo, mas sim trabalhar no do anterior e desenvolver. A história agora organiza o documento, ou divide, distribui, ordena, arranja em níveis, estabelece sérias, Então, de um lado, nós temos os arquivos organizados pelas entidades produtoras, que são alguns graças também à possibilidade da reprodução tecnológica de serem reinventados em novas séries. Sei que, por isso, os arquivos originais sejam destruídos, é óbvio. E, por outro lado, novos arquivos são gerados a partir dessas concepções. Uma bloca já tinha contribuído, falando de que o equivalente aos textos escritos e aos materiais involuntários deixados pelo passado. Ele dizia que ambos os tipos de documentos requeriam um exame com renovado ceticismo, além da simples questão verdadeira ou falsa. Em 1970, Michel dissertou, que é uma figura que pouco tem sido considerada pela ciência da informação, mas que elabora alguns conceitos que podem ser interessantes e podem contribuir. Michel dissertou a maior reflexão sobre o documento no contexto novo, do que passa a ser chamado da nova história, voltando à atenção dos documentos usados pelos historiadores para atividades deles. Em uma passagem da escrita da história, com um tom claramente anti-autoritário, ele aponta para a qualidade institucional da história enquanto disse que um documento nunca encontrado de maneira acidental, na realidade sempre conscientemente construído como tal pelos historiadores de sua prática. Então, ele diz que na história ele começa com o gesto de separar, de juntar, de transformar certos objetos classificados em documentos. Essa nova distribuição cultural é a primeira tarefa. Na verdade, consiste em produzir tais documentos pelos atos de copiar, transcrever ou fotografar esses objetos, mudando ao mesmo tempo seu locus e seu status. Então, se a história se coloca de maneira clara na discussão sobre documentos e na possibilidade de pensar criar esses arquivos culturais, o campo da arte também perrupe na cena desses arquivos. Já em 1924, o Abivardo iniciou um projeto monumental de arquivo, aquele que ele chamou de Atlas Mnemósemi, com a finalidade de aproximar e inventariar as formas identificáveis da memória coletiva. O projeto permaneceu completo, mas ainda assim, quando o Abivardo morreu, possuía 60 painéis com mais de mil fotografias. E o Arda se configuraria como um modelo material de um percurso de construção da memória social através do agrupamento de fotografias, portanto, de documentos, de maneira a cobrir a mais ampla variedade de práticas de representação, apagando as fronteiras entre arte erudita e a cultura de massa. Então, é um dos primeiros exemplos de construção de um arquivo de memórias visuais fundamentado nas possibilidades da reprodução técnica permitida pela fotografia. A prática do arquivo, então, oscila entre duas dimensões, uma metodológica, outra aplicada, até chegar aos modelos visuais do Atlas de Vargas e, alguns anos depois, do Museu Imaginário de Montreux, um armazém ideal do qual atingir altamente ideias, conceitos e imagens que, depois de separados do seu contexto originário, através da operação fotográfica, são recolocados em uma nova sequência. É a esta complexidade metodológica que os arquivos culturais olham, buscando renovar as suas práticas conforme o momento, o lugar, os instrumentos técnicos dos quais dispõem e seus objetivos. Trata-se de uma forma de atualização metodológica através da prática. Por outro lado, a gente entra no meio da gestão do conhecimento. O conhecimento pode ser definido como conjunto obtido pela informação e o contexto associado, envolvendo a percepção do ambiente, do sistema em que foram compostas e coletados e como esse sistema atua. Os autores classificam o conhecimento como específico e tácito. Quando a gente começou a trabalhar com essa questão da gestão do conhecimento, nos deparamos com parâmetros ligados a organizações mais como empresarial. Então, essa questão da gestão do conhecimento precisa ser colocada de maneira mais ampla para poder abranger também esse setor mais ligado à memória cultural. Uma organização pode criar e utilizar conhecimento por meio da conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito e vice-versa. E aí os autores classificam quatro tipologias de conversão. Socialização, externalização, combinação, internalização. Valentim ressalta que o conhecimento construído por um indivíduo subsidia a construção do conhecimento positivo e vice-versa. A autora destaca ainda que para que a construção de tais conhecimentos de fato ocorra nas organizações, um importante conjunto de processos precisa ser gerenciado, o que caracteriza essa gestão do conhecimento. Nesse contexto, a ciência da informação se apresenta como a base para o processo de conversão do conhecimento, pois na qualidade de ciência social aplicada, tem seus estudos focados nas propriedades da informação e do conhecimento, bem como nos processos que possibilitam seus processamentos, disponibilizações e usos efetivos. Na gestão do conhecimento, para vários autores, envolve essencialmente o entendimento de como as pessoas, a informação e o conhecimento se relacionam dinamicamente. E restaram alguns fatores que contribuíram para o aumento da preocupação com a gestão do conhecimento, como as mudanças na economia global, o grande avanço das tecnologias da informação. Então, a gestão do conhecimento, sempre conforme o Valente, apresenta um conjunto de estratégias que cria, a que compartilha e utiliza o conhecimento a fim de auxiliar no desenvolvimento e construção de ideias, solução de problemas e tomadas de decisões. Só porque, senão, aqui, estamos muito longe e eu senti muitos passos rápidos. Com o intuito de facilitar a criação do conhecimento nas organizações, porque ainda está muito focada nisso, com Croft, Ixu e Nonaka, sugeriram alguns elementos capacitadores, como estilar a visão do conhecimento, gerenciar as conversas, mobilizar os ativistas do conhecimento, criar um ambiente adequado que vai globalizar o conhecimento local. Nesse contexto, os autores reforçam ainda que os gestores derem dar suporte à geração do conhecimento ao invés de tentar controlá-lo, o que se dá por meio da disponibilização de ambientes que facilitem os relacionamentos, compartilhamento e difusão do conhecimento para além dos limites das fronteiras. Então, a gente fez uma pesquisa exploratória, pesquisa bibliográfica com revisão da literatura nos periódicos científicos, com os das bases da psiquidade e o tal dos periódicos CAPES, com esse limite cronológico dos últimos 11 anos. E aqui temos os resultados. Nós fomos procurar os termos que faziam parte de uma constelação ideal. Então, nós encontramos, procuramos gestão do conhecimento e arquivo e aí encontramos um total de 40 publicações. Gestão do conhecimento de memória já subiu bastante, ainda que seria uma discussão à parte, a reflexão sobre como a ciência da informação abre para a discussão sobre memória somente a partir do século XXI. Gestão do conhecimento do museu temos 18 recorrências. Gestão do conhecimento do centro de documentação CAI, na 3. Gestão do conhecimento do centro de documentação 17. Gestão do conhecimento é arquivo e entendendo com isso aqueles arquivos que têm formas físicas e digitais zero. Também no plural zero. Então, com tudo isso, nossa produção científica respeito da gestão do conhecimento e dos arquivos híbridos e culturais representados nas escolas de pesquisa não forneceu grandes resultados. Após a realização, nenhum dos artigos recuperados traziam como objeto de pessoas a gestão do conhecimento em arquivos de várias naturezas, que não fosse o termo arquivo geral, algumas constatadas considerações que queríamos destacar. Gestão do conhecimento representa um conceito ainda recente que precisa ser mais explorado pela ciência da informação. Arquivos culturais em suas diversas formas de denominações ainda representam o campo do desenvolvimento. E acho que a gente acaba deixando um pouco espaço para outras áreas se ocuparem disso. Não tenho tempo talvez nas perguntas que eu possa também mostrar exemplos disso. A gestão do conhecimento precisa ser disseminada aos gestores de arquivos culturais. Os arquivos culturais precisam tirar proveito dos benefícios a vintos da gestão do conhecimento. Então, apesar da importância da gestão do conhecimento para os arquivos culturais, e de se considerar a diversidade dos temas relacionados aqui, o memória, o museu, o centro de documentação, arquivos híbridos, arquivos culturais, verificamos que a gestão do conhecimento nesse contexto ainda não é subexplorável pelos artigos científicos desenvolvidos no campo da ciência da informação. Então, temos a esperança que com essa pesquisa que realizamos seja possível lançar uma luz sobre esses dois conceitos que consideramos importantes para a área da ciência da informação que mais pesquisas possam ser desenvolvidas. Muito obrigado. Obrigada. 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 la atención de junio para recoger la multiplicidad de fuentes materialidades como la memoria y a propósito desde el político el modelo político como poder lo cultural y lo artístico también en la discusión es una evaluación en administraciones públicas que hace tener en cuenta el valor para los creadores ciudadanos en busca de derechos que tienen los colegios con el tema de la valoración gracias 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 buenas tardes voy a hablar en español pero si no es posible hablar en portugués mismo entonces mis slides están en español para que ustedes puedan entender mejor vamos el tema es evaluación de documentos este tema yo trabajé en mi tesis de doctorado hace dos años tengo desenvolvido a un tiempo este tema hoy estoy hablando de una pesquisa específica de la comparación en mi doctorado yo trabajé con el horizonte que es una ciudad de brasil el proceso de evaluación de documentos aquí en español es más común hablar en valoración de documentos que no que en evaluación de lo que yo trabajo con una función de evaluación como otras de acuerdo con de acuerdo con Cusó y Cuchir en 1998 una de las 7 funciones El concepto de evaluación o evaluación un proceso de análisis y selección de documentos que insta sus valores para la administración que lo creó para el ciudadano en busca de sus derechos y para el investigador de las más diversas áreas con el objetivo de determinar su caso de glacia y su destino final. Evaluar es, portanto, un acto de valorar y, como tal, debe ser hecho con criterios con los objetivos posibles, pero la subjetividad es inactiva. La importancia de evaluación aparece en diversos autores, algunos de ellos que me he citado. Hans Bons, alemán, le habla que evaluación de documentos carrega a mayor significancia social, mi traducción en portugués, carrega a mayor significancia social que certamente caracteriza e define a imagen del profesional archivista de hoy. Al mismo tiempo, esta área de actividad es más difícil para el archivista, una vez que apresenta un problema que indiscutivelmente es lo más crucial de la profesión. Una otra referencia, Terry Cook, la última, la valoración supone una gran responsabilidad social para los archivistas cuando la luna y los documentos están nada menos que dando forma al futuro que nuestro patrimonio documental. Están determinando lo que el futuro conocerá de su pasado que es, a menudo, nuestro presente. Entonces, discutiblemente, es una función central. Entonces, un estudio comparativo es para perceber a la cual o cual es corriente cada una de las experiencias evaluativas en el mundo. Es una de las experiencias de una organización política y administrativa de cada uno de los países. Brasil es un estado compuesto federal. España es un estado unitario regional con fuerte descentralización. Esto trae implicaciones en la archivística. Portugal es un estado unitario regional con limitada descentralización. Logo, tenemos que percibir las políticas archivísticas en función de estas necesidades. En los tres países se pueden identificar problemas de acumulación de matas documentales en las administraciones turísticas, por la falta de gestión de documentos en la producción. La legislación archivística en los países fue que tuvo un levantamiento quantitativo de las leyes, decretos reales y decretos archivísticos en Brasil 33, en Portugal, en el gobierno central 24 y en España 58. Las fuentes legislativas que definen el recorte inicial de la pesquisa en Brasil a ley 8.159 de 1991, en Portugal, el decreto 16 de 1993 y en España la ley de patrimonio histórico español, la ley 13 de 1985. Entonces, a partir de ese periodo, comecei a estudar los textos legales y instrumentos de evaluación de matas. Son las tres teorías, las metodologías que yo estudé, son la literatura de ley 8, el plan documental y la marca de evaluación. Son las tres que yo escolí en mi tesis de doctorado. Trabalé con más otro modelo que es la estrategia documental, pero aquí trabajé con estos tres modelos. Bueno, entonces, de la declaración, tenemos a Hillary Jenkinson, con su manual de administración, de 1992, en que él hablaba que el archivista no debería participar del proceso de evaluación de documentos, esto debería estar a cargo del propio administrador. Es un momento en que no era necesario haber evaluación, pues la producción documental era menor. Entonces, la preservación implicaba era lo que restaba, no era seleccionada por la documentación. No discordaba de las habilidades de los historiadores, de los archivistas en la evaluación de documentos. Los Estados Unidos, la primera persona que era el primer miembro del archivo nacional, que dice en valor permanente, fue Felipe Brooks, en 1940, cuando ya había la necesidad de selección de documentos, por la gran explosión de documentos documental y de las nuevas atribuciones del archivo, y fue el primer profesional a hacer referencia al ciclo vital de los documentos. Entonces, Brooks hablaba en categorías de valor para el órgano de origen, y categorías de valor para los ciudadanos, necesidades de los investigadores. Eudora Scherenberg, entonces, este es nuestro primer modelo, una visión diferente de Jameson. Según su visión, el archivista no es parte interesada en lo que dice respecto a la preservación del programa, por ejemplo, que es favorable a la administración de un norte. Seu argumento es imparcial, interesando-se tan solamente, que la guarda de todo lo que considera un testimonio importante. Él formula las diferencias entre valor primario y secundario, que se refiere al cumplimiento de los objetivos del valor primario y del valor secundario, no otro valor, para los que existen por más tiempo, se sabe al valor primario, no voy a alongar eso. El valor probatorio y evidencial, que es el valor inerente, resultante de las pruebas, para las organizaciones, y el valor informativo, que son bases de valor secundario del documento. La necesidad de conocer el contexto de producción para realizar un cumplimiento de valor, es destacada por Schellenberg. Por eso hablamos que Schellenberg, como uno de los pioneros, tiene que hablar de evaluación por medio y análisis funcional. Schellenberg no hace micro-valiación. Él habla de la necesidad de hacer un estudio de la organización de sus funciones, de sus habilidades. Y el significado del documento depende de Dios. El segundo modelo era el plan documental, de Hans Mons, formulado en la década de 60, en 1965, y empezó a estudiar formas de evaluación diferentes de lo que había en Alemania. Publicó un texto en 1972, que fue traducido para inglés en 1987, muy criticado en su época, porque él hizo críticas a todos los antecedentes, también, luego, fue también criticado por todos. Fue críticas a todo lo que había antes de ellos, los modelos de Alemania. Sua propuesta fue bien aceptada en el mundo ocidental, en Europa ocidental. Segundo él, la importancia de la sociedad en la formación de los valores de los individuos y sus juízos son influenciados por el contexto social. Esto incluye la formación de los chiquistas. Só podemos comprender el papel de los archivistas en la formación de la patrimonio documental si comprendemos la sociedad en la que está inserida es ser chiquista. La propuesta de preguntas a organizar los documentos de acuerdo con la hierarquía de valor, de acuerdo con gradientes de puntos históricos instalados de acuerdo con la significancia social. Hay en Gumbus una visión, que es de la artística postmoderna, de se evaluar el contexto social para después llegar a las funciones, las actividades de las organizaciones, pero solamente después llegar en el documento, en la microavaliación. Algo que decimos que es de arriba a abajo. Así como Schellenberg presupone una análisis funcional, nos están bien, pero nos piensan en algo que está antes de la análisis funcional. Sí, proponemos de crear planos documentales para un periódico sur dos de cinco días, dos de 20 años, para elegir los eventos que fuesen importantes para una época. Segundo él, este plan debe ser un producto de una conversación entre diversos trabajadores. Él nega estas ideas en una revisión de paz hace 1921, lo que está en Lujo, lo que Bumbus nega en su teoría y refaz. Bueno, debe ser escrito, si posible, complicado. El uso debe ser incluido como parte de un patrimonio documental. Él habla que es importante que el plano constituya el patrimonio documental para que historiadores possan entender cómo fue seleccionada la documentación. Él debe ser sancionado y controlado por la sociedad. Él después habla que esta sanción es imposible. Él refleja su idea como unas salvedades. Él compone un cambio de metodología a partir de una definición de un ciclo cronológico de eventos importantes en un determinado periodo, análisis de la estructura de un instante en un segundo lugar, análisis de lo que debe escribir y agregar los registros de lo que debe registrar y después considerar las cuestiones. ¿Qué debe documentar? ¿Qué debe documentar? ¿Qué debe documentar? ¿Qué debe documentar? ¿Cuándo? ¿Encontro los registros apropiados? ¿A partir? ¿Dónde encuentro? ¿A partir? ¿Qué debe documentar? ¿A partir de la estructura? Después, investigar el contenido de los registros. Está implementado en la República Democrática de Alemania con un perfil de la estructura de la documentación para los archivos estatales de la República Democrática alemana en 458 años. Fue implementado y de facto, fue renomeado para no reconocer los medios. El modelo propuesto ya que Bush criticó todos la macrovaloración de Eric Cook todos deben conocer el desenvolvimiento de Canadá el modelo el modelo de macrovaloración desarrollado primero para evaluar documentos del gobierno de Canadá determina que el valor de evaluación activista definimos lo que mantiene lo que se puede destruir no de acuerdo con el Estado como tradicionalmente ocurría y según las últimas tendencias de investigación histórica sino procurando enfriar los valores essenciales a través de la análisis funcional de la interacción del ciudadano con el Estado. El punto principal es la interacción del ciudadano con el Estado. Es una teoría que possuye una estrategia una metodología para que se llegue a tratar la parte. De acuerdo con Eric Cook las ideas de Hans Luz llegada de Normandie Gerard Rahn Alex Sainz y Chujiba y otros son a base de este presupuesto de la macrovaloración. Estos atores defenden que son los valores sociales que deben ser a la avaliación. La interacción en ellos la función la estructura y el ciudadano es el más importante. No solo la función pero la interacción. Las preguntas claves son ¿Por qué? ¿Qué funciones o actividades del productor deberían ser documentadas? Según ¿Quién tiene algún motivo y la responsabilidad original de crear un documento? ¿Qué tipo de documento sería? ¿Con quién coberaría o se relacionaría esta persona en un caso posterior? ¿Qué productor de documentos funciones más que de documentos terían más importancia? Las principales diferencias entonces con Jameson ¿Por qué? ¿Pelos arquivistas son los profissionais autorizados y aceptados o costumbre para construir la memoria coletiva de la sociedad y deben dar forma ativamente a documentos sobre legado documental? Y Conte Lemberg nega las estimaciones del futuro del documento por parte de los investigadores determina el valor Y las preguntas chaves son ¿Qué funcionas o actividades del productor deberían ser documentadas? ¿Quién teve algún motivo o responsabilidad de crear un documento? ¿Qué tipo de documento sería? ¿Con quién cooperaría y se relacionaría? ¿Qué produtores o funciones más o que documentos tem más importancia? Solo después de responder a estas preguntas el archivista podría enfrentar de manera realista los documentos o serie de documentos que probablemente terían mayor valor archivístico potencial para la microevaluación. Solo entonces se poderá determinar los produtores de documentos del sector privado complementando los documentos oficiales para llegar a los activos totales. Participar en derechos es la interacción del ciudadano y el Estado y no en documentar el documento. La ventaja sería economía de trabajo y la evaluación y poderían ser eliminados documentos antes incluso de llegar a los documentos para aquellas funciones ya consideradas muy importantes. Pero esto es posible solamente si hay una perfecta análisis funcional estructural si hay gestión de documentos de la producción si los documentos están en sus debidos lugares. Esta no es la realidad brasileña, por ejemplo. No sé si es la realidad de ustedes aquí. Entonces no es posible copiar el modelo implantado en estos países. Pero yo trajo los modelos para que possamos reflexionar ya que las personas no han hablado mucho de macro valoración de las tendencias postmodernas como la solución para problemas nuestros que son realidades determinadas como Portugal, España también. Entonces artículo 59 de la ley de los humanos de la ley española da Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos a atribución de avaliar los elementos de evaluar. Entonces las legislaciones son estas de Brasil Portugal y España se encontró entonces un texto explicitando la metodología de evaluación utilizada están explícitas las lociones de valor primario y secundario en el proceso de evaluación la valoración documental consiste en el estudio y análisis de las características históricas administrativas jurídicas fiscales informativas de las séries documentales de otro nivel acima de texto la análisis del documento de la estructura los documentos deberán conservarse necesariamente menos de la ciencia administrativa en tanto solicita su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas y de los entes públicos en la análisis de los valores secundarios se realizaba en una tríplica perspectiva de la descendencia como testemunio de la actividad del productor testemunio de la actuación de la administración testemunio de la sociedad de su conjunto o sea que es entonces la visión consciente al modelo de Schellenberg en la evaluación de documentos como puede ser verificada en los contextos del Brasil la análisis de los instrumentos de classificación y evaluación de las actividades medias de la administración pública federal con ver para una adesión tal vez poco consistente en el modelo de Schellenberg hasta Jensen en algunos casos se destacan las críticas de los instrumentos por Renato Souza con la palabra asunto en lugar de función de utilidad pero tratándose de función a asunto cuando se restituyó contra la eliminación indiscriminada y la preservación de criterios o sea es dejado para la administración hacer este proceso ainda que la legislación define las competencias para los chicos públicos es una pauta de procesamiento adecuada en investigaciones sobre la Ciudad de Belo Horizonte yo pude perceber un gran despreparo de los gestores públicos para lidar con documentos producidos por la administración el propio concepto de documento archivístico no es considerado ignorado muchos llegan a afirmar que no producen documentos en sus actividades solo tratan con información estenidia en Portugal presenta un senario por los habitadores constata una proactividad implementando programas y proyectos introduziendo conceptos nuevos las actividades de classificación y evolución de documentos un programa de administración el electrónica y interlocutividad promoción de un esquema de elementos de información algo como una base para producir planos de classificaciones comunes es una representación conceptual de las funciones desempeñadas por las organizaciones de sectores públicos algo que es común es un estado humanitario de los produtos comunes de la elaboración de planos de classificaciones funcionales a nivel central y local de que tienen algunas características pre-institucional, transversal y funcional, aplicación de la metodología independiente de la forma de suporte de las informaciones, empleo de evaluación de la información en razón de su contexto de producciones, aplicación de la evaluación antes que se produza la información. Entonces, conclusiones, los textos normativos de Brasil, Portugal y España, podrán ver si unirse a un modelo de Schoenberg a partir de estas leyes. Los artículos referentes a evaluación de documentos adotan la teoría de las tres edades, conceito clásico de la artesanía y base de la análisis funcional estructural. Brasil, poca influencia de los debates académicos en la formulación de las políticas gestivas y el debate, propiamente dito, de las metodologías de evaluación. Portugal, esfuerzo para superar los problemas de acumulación de más documentales a través de las cerdas públicas en la teoría archivística. España, realidades diversas en las autonomías, como dice, en España hace una descentralización, las realidades son muy diversas y se puede poder alcanzar las especificidades. Espero que mi instancia posen para la Alamanca y en el próximo año, yo pueda dar continuidad a esta pesquisa, comprendiendo las autonomías, como funciona y la práctica, porque les no dicen muchas cosas. Es preciso constatar en la realidad, en entrevistas, con los gestores públicos, como yo y eso en Brasil. Yo y eso en Brasil con la Alamanca y yo pienso en hacer eso en distancia en el próximo año. Entonces, el enfoque se identifica como se refiere a evaluación en el proyecto Ásia, en el caso de Brasil, a mayoría de los países de la región, en Portugal se destaca como aplicación consciente de una metodología funcional. En España, la análisis de esta investigación permite observar también una duración consciente, la teoría de valor de Schellenberg, como se puede observar, pero es necesario constatar en la realidad. Entonces, la profundización de esta comparación contribuye a superar estos problemas, principalmente en la época en que se discute la transacción, la transacción de documentos digitales, la transacción de la teoría de tres edades, ha sido sustituida por la noción del continente, archivístico. También se debe recordar este nuevo contexto, los sistemas de información como la artística, en Brasil, en Portugal roda, en el segundo papel cada vez más importante, lo que implica la necesidad de mejorar y su legislazión nacional y activos. Desculpe por el opuesto en mi amor. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Pues ya más, especialmente, la inscripción, como la llamada a la disfunción política de los archivistas, pues como a ser más conscientes de que este ejercicio, este proceso de valoración es una decisión política de algún modo, en el futuro del patrullero comentario abrimos el espacio para preguntas del público no sé si me gustaría preguntar a Julia me lo sé muy interesante por favor en portugués bien que a Julia presentó en portugués yo achei muy interesante esta vamos decir discusión integrando arquivos culturales con gestión de conocimiento por que? porque cuando yo pienso en un arquivo cultural él es oriundo das aciones de un grupo social ¿no? entonces todo lo que está en ese arquivo fue generado producido por un grupo social independiente vamos decir así de denominação que él representa en cuanto en cuanto grupo social y a gestión de conocimiento ella pressupone una interacción vamos decir un diálogo constante entre en ese caso quien produce y quien vamos decir se apropria de lo que fue producido entonces a gestión de conocimiento puede ser muy usada aplicada para dinamizar esta relación del arquivo cultural con los propios produtores y consumidores de esto yo quería saber tu opinión en relación a esto y para Cintia Cintia yo no soy arquivista pero trabajo mucho con las cuestiones arquivísticas y para mí yo no consigo separar un proceso de avaliacción de identificación y de producción en mi opinión usted tiene que trabajar ese integrado entonces quería saber tu opinión esta integración aún es frágil yo tengo todo este trabajo de una experiencia y un grande arquivo de esta naturaleza que es un arquivo ligado a una universidad italiana es un arquivo que surge a partir de una idea fortemente política en la década de 60 exactamente en 1968 por voluntad de un profesor de la Universidad de Parma que es un historiador de arte y que en su trabajo tiene un ótimo relacionamiento con artistas arquitectos en fin familias de artistas y arquitectos ya parecidos entonces él inicia una colección a partir de doaciones él está en el laboratorio para los alumnos estudiantes de arte él propone a los artistas con el ámbulos lo siguiente yo organizo exposiciones yo me doa materiales no son únicamente objetos de museo porque podem ser proyectos podem ser fases intermediarias e depois começas a receber as doações do estudio de arquitectura integral e él escolhe no fazer un mas un arquitecto porque él é dentro dessas é no meio dessas discussões exactamente de la década de 60 e de 70 e o museu conquistado e ele tem a sensibilidade de entender essa relação entre cultura artística digamos de elite e cultura de massa então o que é necessário é só para chegar a questão da gestão ele tem essa gestão implícita na verdade de conhecimento com os produtores desses desses arquivos porque às vezes são arquivos integrais monta esse arquivo do qual organiza ele se preocupa com a mediação desses arquivos esses arquivos são tão gigantescos que são 12 milhões de peças arquísticas então qual é a questão um pedaço de arquivo que podem ser projetos acaba se relacionando com uma outra doação que vem de outro lugar mas que tem os mesmos nomes combinados então o que que acontece até ele gerenciar isso a coisa funcionava sumiu ele se criou um grupo constituído por historiadores da arte historiadores e arquivos e aí aparecem os problemas porque as visões não se comunicam cada um possui um conhecimento espírcito que é o da sua área e competências e conhecimentos que de certa forma passam as fronteiras então foi necessário dentro desse ambiente elaborar estratégias exatamente no que hoje chamam de gestão do conhecimento para que não se perdessem os vários as várias competências específicas para que elas se tornassem mais explícita para cada cada membro né do funcionário digamos assim né e por outro lado como houve uma necessidade institucional de tornar esse arquivo algo exposto ao público tá se tornou necessário elaborar estratégias de gestão do conhecimento para que na exposição nas exposições permanentes ou temporárias fosse claro sempre que não se tratava de uma exposição de coleções museológicas mas da própria exposição de como esse arquivo se constitui mesmo possuindo obras de arte oficialmente definidas tais pinturas né ou esculturas foi necessário negociar os vários conhecimentos de quem lida com conceitos e documentos mais arquivísticos para que na exposição ficasse claro essa relação entre os vários rumos então é a partir daí que essa reflexão nasceu né de como a própria gestão do conhecimento se manifesta ainda como conhecimento clássico na verdade né mesmo que em termos de táticas ela reflita o que na verdade a gente encontra no que é a construção teórica do que a gestão do conhecimento a essas proposições então são lugares que existem são lugares que vivenciam esses problemas de conhecimentos diferentes que por muito tempo não tiveram essa transversalidade pelas fronteiras e que colocam o problema da relação com os produtores da relação interna de como lidar com esse patrimônio altamente heterogêneo e de como comunicá-lo sem fazer com que tenha por parte do público uma interpretação de um museu mas sim de um arquivo propriamente dito é a busca de expor os próprios princípios a avaliação dos documentos ela não acontece de forma isolada existe uma outra função artística que Renan Sousa fala que a função matricial que é a classificação sem a classificação não é possível avaliar então é preciso conhecer o produtor do documento as funções que ele que ele executa para produzir o plano de classificação que é o primeiro instrumento para depois a avaliação avaliação sem a ciência não é possível e a gente vê lá no Google Tireberg claramente essa ideia da função aparecendo da estrutura aparecendo para que você possa fazer a avaliação e isso o ideal sim é na produção do documento ou antes mesmo da produção do documento a avaliação antes da produção do documento principalmente da âmbito de documentos digitais que não podemos deixar para avaliar depois de forma alguma nós não vamos encontrar massas acumuladas de documentos textuais de documentos digitais e tentar recuperar o texto de produção como fazemos com o papel que está perdido muito rapidamente sim então gestão de documentos para que possamos gestão de documentos em todos os aspectos para que possamos fazer avaliação no tempo correto no momento da produção para que não haja massa documental acumulada nossa realidade é de massa documental acumulada aí tem várias metodologias para o tratamento de massas documentais acumuladas mas não é a mesma quando você faz a gestão de documentos no início essa é a nossa bandeira conseguir fazer a gestão de documentos antes mesmo da produção do documento que já está classificado avaliado de documentos de documentos de la valoración documental. Como bien lo dijo, la macrovaloración ligada al postmodernismo digamos que es muy rica en teoría, pero de difícil aplicación en nuestro contexto. Pero la microvaloración, digamos que tampoco ha llenado los espacios que nosotros necesitamos, porque también hay una fuerte influencia de las corrientes norteamericanas en relación con el ciclo vital de los documentos. De pronto, como Carlos ha mencionado o ha propuesto un pensamiento informacional iberoamericano, yo me pregunto, ¿será necesario también una propuesta de valoración documental iberoamericana? Que obviamente está relacionada con nuestro contexto, pero también me pregunto, bueno, ¿y eso qué debe incluir? Esa valoración documental iberoamericana, ¿qué connotación debe tener? Gracias por la pregunta. Yo también pensé a este registro, ouvindo a Carlos hablar más una vez de nuestras especificidades. Sí, como objetivo, nosotros tenemos más de los metálicos acumulados en nuestras administraciones. Temos que construir metodologías para tratar las matas documentales, pero no podemos descuidar de la producción documental. El modelo de Schindberg, la análisis funcional, trae una solución que debemos ver criticamente también en nuestra realidad, pero yo creo que trae algo que pueda se aproximar más de lo que tenemos otro. Pero como yo digo, tenemos documentos digitales siendo producidos hasta todos los momentos, tenemos que tratarlo ahora. No es posible dejar para el futuro la solución para este problema, las matas documentales, los problemas de los documentos digitales. Es necesario hacer gestión de documentos. Lo básico de la gestión de documentos desde la producción. Es eso que es esto. Pienso que en cualquier realidad es necesario tratar el problema de la alimentación en el inicio, pero yo reconozco que tenemos más documentales acumuladas y que tenemos que construir metodologías para tratarlas, las massas que existen, pero tenemos que trabajar para que no se acumulen más documentales, pues acumular documentos digitales no es como acumular documentos de papel. No es posible recuperar el texto si no hubiera tratamiento desde el inicio. Yo defiendo el modelo de Schoenberg como algo que tenemos que buscar. Sí. Yo creo que la macrovaloración es interesante como una reflexión en relación a la gestión de valores sociales, que es importante considerarnos en nuestras evaluaciones, en nuestras condiciones de evaluación de documentos. sí, los documentos producidos por los consejos, hay consejos populares que reflejan la relación de la sociedad con las políticas públicas. con el gobierno y deben ser considerados como importantes. Algunos aspectos de la macrovaloración traen transiciones para nosotros, pero no es posible es posible, es posible, es posible, es un modelo y que tienen que colocar más para la realidad. Como yo veo, yo voy a hablar en portugués, desculpe, como yo veo, algunas personas defendiendo que tenemos que hacer macrovaloración, que el modelo Schoenberg es ultrapassado, como un ciclo es ultrapassado. Y lo que tiene de actual es macrovaloración. Temos que considerar, considerar algunas reflexiones importantes que la gente hace y que otros traen para nuestra área, pero sí traen para nuestra realidad y construir. ¿Por qué no ese pensamiento en la área de avaliación? Somos todos desafiados a pensar nisto. Trazer modelos juntos, creo que fue eso que pensé cuando comparei a la realidad de España y Portugal y Brasil. Podemos hacer comparaciones con otros países de América, que van a traer también, que van a tener más semelhencias con España y Portugal. Esa es España que puede traer algunos ejemplos para a gente de algunas inovaciones, ya que, en realidad, también, se lidó con más documentales acumuladas. Y tener recursos, a veces recursos mayores para resolver ese problema, ya que tuvieron, y tal vez estejam, tragan algún ejemplo para a gente, pero no para la colonización. Nosotros no queremos ser colonizados. Nos queremos ser protagonistas. La idea es. Bueno, y no lo que voy a hablar de la gente, ya que viene con la Julia, ya que viene con la Julia. ¿Se puede hablar de la Julia? 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 Sí, tu trabajo realmente me tocó mucho en el sentido de, de esa tu conclusión, ¿no? De que ninguna de esas revistas que te pesquisaste, que trazía como objeto de pesquisa, a gente tomó un conocimiento en arquivos culturales. Y una pregunta para ti, porque yo fiquei pensando en mi tese también, ¿sabes? Cuando a gente no trabaja el concepto de cultura, de tecnología y de mediación, dentro de los currículos de bioteconomía, no plane pesquisado, ¿no? ¿No sería un reflexo? ¿Cuál es un reflexo que a gente puede perceber entre estas duas cuestiones, ¿no? Si no se pesquisa, no va a caer en el currículo. Si no está en el currículo para los alumnos repetirem, para a gente repetir, ¿no? Enquanto sujeitos de educación, ¿cómo que va a caer también en nuestras pesquisas? Entonces, yo creo que eso es una falta de manos duplas, ¿no? Podríamos hablar así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, a gente produjo estas bases de datos dentro de lo que es una producción muy ligada a el posicionamiento que fue se desarrollando en el Brasil sobre la ciencia de la información, la economía, etc. Y a gente ve la historia como fue se constituyendo este campo, un campo ligado a su origen a la información científica y tecnológica. Entonces, todo bien, existía la museología, estaba se desarrollando, la museología, la arquimología, que hacían sus trabajos, pero la ciencia de la información tiene una visión de memoria progressiva y positiva. Entonces, cuando a gente ve alguna mudanza en esto es con los años 2000. En los años 2000 viene la entrada, por ejemplo, en el INANSIB, de nuevas propuestas para la área. Yo me lembro, por ejemplo, que la aceptación de propuestas sobre lectura fueron muy tardías. En los años 2000, casi 2010, la constitución de grupos de trabajo sobre memoria fue muy contestada. Y a gente ve que se habla de memoria, patrimonio e información a partir de 2013. Eso es lo que indican los estudos que existen. Entonces, lo que pasa es que hay trabajos sobre estos temas fuera de la área. Hay esta dificultad de fronteras, Por tanto, la área que existió y tardó a ser acolhedora con esto. Porque establece una tradición de un cierto tipo. Entonces, es claro que, si a gente ver la tradición sobre museo, sobre memoria, ahí se tiene puntas más altas. Pero, de un lado, el termo arquivo es complicado. El arquivista tiene una visión que es un cierto tipo. Ya cuando hablamos de esta idea de mediación, como es que colocamos el archivo en circulación, es complicadísimo. Vimos, hoy, aquí también, esta dificultad de acceso dentro de los archivos. Entonces, discutir o... Ya discutir o que es un arquivo cultural es complicado. Porque es un concepto que no pertenece a la área. Es un concepto construido en las fronteras. Entra en una área que es resistente a lo que no es información, en ciencia y tecnología. Entonces, hay una serie de limites que a gente procura enfrentar a los pocos. Entonces, apontar que no hay producción sobre eso no significa decir que no haberá. Significa apontar para un punto que puede ser desenvolvido. Que puede vir a ser de interés. En cuanto a las discusiones sobre mediación, porque, repito, no se trata de una visión ligada a la selección de documentos, a avaliación de documentos. Se trata de una visión de un tipo de archivo pensado a partir de la década de 60, 70. Entonces, algo que, de alguna manera, es recente y entra en esas reflexiones, que están también a margen con una arquivología más conceituada, más firme en ese momento. Entonces, creo que esto lleva a reflexiones, a currículums, a intervenciones presentes y futuras. Eso va a ser de mala forma. Doctor, ¿no es lo que está haciendo? Gracias por hacerle un comentario. Solo un pequeño comentario. Ya que fui mencionado una vez. Creo que, Andrés, que sí, tu pregunta es muy interesante. Creo que hay dos cuestiones sobre esto. Una es que, haciendo un poco de justicia contra el Cook, A veces hablamos que las condiciones de un país son distintas de otro país, claro, a veces se piensa en algunas cosas de una condición de una artística postmoderna que no son adecuadas para los otros países. Pero Terry Cook tuve una preocupación también en hacer una perspectiva teórica muy amplia que puede ser adaptada a distintos contextos. Por ejemplo, Terry Cook tuve orientados de doctorado, por ejemplo, un caso de África del Sur que aplicó unas teorías, una manera de leer, una manera de construir conocimientos de articología, pero a la realidad de África del Sur, la realidad de un país que vivió a Pantai, por ejemplo. Y tuve otro que fue de Alemania, que estudió la República Democrática de Alemania. Por tanto, a veces podemos pensar también en principios más generales de una cosa y aplicaciones específicas en otros países. Yo creo que hoy por la mañana Clara Chu habló, contestó, no me acuerdo a quién, pero habló de las… Ah, Jaime Ríos, que contestó a Jaime sobre las historias olvidadas, las historias silenciadas. Después, Mariel, hoy habló de una bibliotecología social. Dice que nosotros hablamos de países de Iberoamérica con algunas características muy específicas y creo que se puede pensar en una de las cuestiones muy fuertes de la tradición de Iberoamérica, es la perspectiva crítica. No hay fracaso. Son los países que tienen, que viven a margen, por ejemplo, de los flujos mundiales de información, de economía y todo más. Más en América Latina, más aún de eso. Sí, me parece importante pensar en eso. Según, solo para hacer un comentario de la pregunta de Marta, es que, claro, que a veces, cuando hablamos… Hablamos de nuestra área de conocimiento, por ejemplo, de tecnología, y claro que está todo relacionado, pero hay estudios que son de desarrollo de colecciones, hay estudios que son de clasificación y divisación, diseminación. Claro, mire, hablamos de procesos que son todo, pero hay campos, una relativa autonomía a veces así, porque hay investigadores involucrados con aspectos, ¿sí? Creo que se pasa lo mismo en archivo cuando se habla de las funciones archivísticas. Claro que es necesario pensar, pero creo que hacemos… Yo voy a recordar lo que habló Jaime cuando hacía de ahí, de la importancia de nosotros discutirnos lo que es teoría, concepto, disciplina, y creo que muchas veces nosotros necesitamos hacer esas diferenciaciones entre lo que sea. Una área de estudio, pero también una área de estudio con una autonomía que nos puede perder la relación con otros fenómenos que tiene… Con los cuales tiene que ver, ¿sí? Y por lo tanto, creo que todo el tiempo… Yo estoy solo complementando algo así, pero todo el tiempo necesitamos hacer un movimiento que es de específico a lo general, que es de lo general a lo específico. Bueno, muchísimas gracias, Juli, así que por estas intereses y reflexiones que nos traen. Retos muchos los que tenemos, pues, como en la formación y las construcciones, pues, disciplinares. Muchas gracias a ustedes también por la paciencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.